Hay una maldición No, no, eh... ¿Qué? Venga, voy con Pedro Vale Ahí está Ya estaría Bronea igual Cambio de cargador Si podéis localizar enemigos El Xerax ya no está en... ¡Eh, la I-37, te sigue persiguiendo, hijo de puta! Javier, abre la otra puerta también, porfa, deja un... Ok Abre ahí, abre ahí, dale ahí Deja el del medio, el del medio para... El alivio está muerto, miren, todo alivio que veáis es facho Está muerto, Javier ¿Qué? ¿C4, hijo de puta? Sí, sí, el C4, bueno No, no, no había, te la he lanzado en tus ojos Pero no da, es imposible reaccionar a eso Derecha, brother, Raúl, por favor Ten cuidado porque está ahí Ah, vale, vale Si tú es que hay más alarmas de esas, tú que mi puta vida Qué asco Hostia Mira, tú, qué doble puerta te has marcado ahí, Javier Vamos, vamos, vamos Uh, me rayo, tío Que no llegue a esa distancia Rompe la cámara que hay arriba, por favor, Raúl El Xerax ha sido recuperado Y ve ahí a... Nada, nada, Pedro A ti la inteligencia se sigue persiguiendo No, no ¡Eres bueno, tío! Mira que le he dicho A la izquierda Nada, nada, pega el botasazo Lo tienes a tu derecha A tu derecha tienes a uno A tu derecha ahora mismo Ahora mismo, a tu derecha Ahora mismo Ahora mismo, allá abajo, a tu derecha Sí, 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 sí Dale, dale, Raúl, dale A tu derecha, Raúl También Por todos los sitios, tío Son unas huerrillas Y por qué vamos todos con cero Hazle a su cacas No, pero yo creo que Un día vamos a hacer una quedada Y vamos a ir todos a esto Al game A comprarnos unos cascos ¿Va? De puto rayo Lo digo por todos Por Pedro, por ti Por Javi Por Javi Mucho, además Eres una puta Me cago en la... Rodri Rodri hace la de... Oye, Rodri Que lo tienes a la derecha Que le estoy escuchando Y dice No, no, claro Es que me está batando Me está batando los cordones, tío Joder Tío, pues deja el agua congelada Deja el agua congelada en la mesa Tío, pero es que el tapón Está mal en el suelo, joder, tío Sí, sí Es que es eso ¿Qué cojones? Sí, que sí Que no se estaba muriendo el perro Que era un tapón Rodri es un drogadicto Con tal de que no se lleve nada de culpa Es un drogadicto Pues, pues Están arriba esta vez Hombre, es que sí Hay una puta, puta, puta ¡Puta! Entonces es que te quiere follar Pero eso díselo Yo entiendo que si está ahí la alba Pues esté ahí Es comprensible Sí, sí, es muy comprensible Pero está buena Rodri es el primero que Rodri es el primero que dice Que estamos salidos Pero yo creo que Luego Pedro, ¿cuál es tu valoración? Mira una chavala Y empieza Oye, ¿te gusta jugar a GTA En roleplay? A mí me encanta No, no, eso es un agua templada Agua templada La he visto y no llega ni a Sí, sí Es potable Pero está temblada No, no, no En las fotos parece más Pero que no, que no Sí, sí Pedro tiene toda la razón y más Llevo en fotos, carcoño ¡Ey, qué puta, puta, puta! Eres una gorda puta, zorra, tío Joder Muzi Muzi es un hijo de puta No, me sigue ella a mí Y luego la seguí yo a ella Para que no se presentase en mi casa Con la mafia rusa Le dice No, estoy en los termitarios Hostia, Raúl, te pego Bien, Giri Por ejemplo ¿Qué ganas hay de estar en los termitarios? ¿Por qué dice? Defender el país, mía Me cago en la puta Vamos, Giri, va El de los pachitos, hostia Giri, Giri, se mal Giri, no, no, no Giri, Giri, mal Mal Hay uno herido Tú, 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 tienes una dislexión cerebral Pensaba que eras el Giri, tú Digo, bueno, ya, ya le iba a decir De toda la Giri Me cago en la puta, Raúl Entre que se te queda el dron abajo Que has perdido 50 segundos de tu puta vida Y luego no me la metan a nosotros Joder No lo sientes No lo sientes, tú Solo queda una ligada Bueno, ha sido fácil Entender el dron, tú Dale, dale, dale Buah, mochazo, mochazo, eh Ahí está Te quedó 50 segundos Esa es, baby Arriba, nada más subir Nada más subir Nada más subir Ahí viene, buena, buena Tienes un guu, tienes un guu, perro Y se la ha comido Se la ha comido Luego, luego, silencio, silencio Cuidado, apunta tu derecha Que lo tienes ahí en la derecha Yo creo Y no lo he visto No soy hacker Si no, si no pillas, Edax Buena, Raúl Los aliados han sido eliminados Raúl es el explosiones Pero, sí, es que tal cual O sea Escúchame Tienes tendencia a suicidas Acaban de llamar Chema Pero, ¿qué pasa con Chema? Tienes tendencia a suicidas Pero, yo encantado Yo encantado Oh, yo gozin, Pedro Yo gozin Jaja, playa con doble L Debemos localizar una bomba Mira, 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 como grindo, como grindo, como grindo, eh, el tú doblas K2 que dejas dentro, grieto, 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 como chavi, dentro, como grindo, como grindo, como grindo, como grindo, como, enrona localizado una bomba ¿Qué pasa? ¿Quién está abriendo mi puerta acá dos veces? ¿Seguidas? ¿Qué pasa? No, 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 sí, yo le he dicho, yo le sé, la Torre Icer, porque hay una Torre Icer, pero que hay una Torre Icer ¿Sabes que? Voy a entrar y voy a plantar Aviso Entro y planto Me han detectado Si podéis tirar humos, porfa Y planto y me voy Humos Humos aquí Cuidado, cuidado Hostia puta, en ventana Muzi de mierda fuera, por favor Matadle Eh, ¿me voy a reanimar? Bueno Hijo de puta No pasa nada, bien, bien Puto coin Solo queda un agente del equipo ligado Raúl el as... Capcom... Vale... Oye, ¿tienes 7000 de vida? Se ha ido, se ha ido, se ha ido para detrás todavía Dale perro, por la otra, por la otra, por la otra detrás Ay, 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 ay... Ay, apache finlandés ¿Qué es lo que se ha ido? 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 Hay puto Wayne Chaca pasao, hemos ganado ¿no? investor Oye, ¿porqué el Giri con cero killers va primero? Alarma de proximidad, ¿esto es mejor que el cámara antibalas? Por favor, por favor, contigo Es que Fotógrafo de guerra, la puta es muy perra No, no, no Da igual, insultale tú más a él Pedro, tu hermana es un tío Bueno, no, eso no Pedro, tu madre tiene pene No hombre, no, pero nos mate Hay ratas inmundas A ver, Raúl, yo te expliqué que no le mataste Eh, lo suena y te ha matado A ver, esta mirada como lo... Nada, nada, esta, esta, esta es malocalizada por el enemigo Claro, chicos Oye, votamos taches, ¿no? Porque como no hayamos votado, os parto la cabeza A ver, ¿y tienes para poner rotaciones aquí? ¿Qué? Nada, nada Me cago en mi puta madre Yo cubro escala... Ve, cubre escalera tú, entonces Nos están abriendo el orto, joder Herido uno Ha entrado en una zona bajo control enemigo Le han detectado Joder No sabía si le estaban reanimando Había que rematar Da igual, eh... Hay... Hay castle Pueden entrar o por la escalera O por aquí abajo ¡Perfecto! Muerto Vaya ¡Ay! ¿Qué pasa, putitas? Una puta ronda entre tres Easy Vale, pero esta, por favor Paramos de matar No, no, en esta ya no matamos, eh, chavales En esta ya... No, no, puede, puede, no Sin matar, cabrón Solo, mira, solo te dejo que mates a los del otro equipo Raúl ha matado Raúl le ha matado Estamos en equilibrio 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 Balancísimo Balancísimo Hacia arriba Perfecto, perfecto Pero el otro Pero Pedro El otro lo ha cascado Lo ha captado Y ya está Ahora hay que ganar la partida Actuado y bien actuado Además Me pillo Cassel O Frost Cassel Me gusta la verdad Lo estoy usando últimamente Está bien Yo quise darte la paz Pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo Pero tu corazón A nada se aferra Yo que te hice tranquila Un puto manantial Tú eres Me cago en la puta Porque vives en Pamplona Guarrilla ¿Qué pasó? ¿Por qué vives en puta Pamplonita? ¿Por qué? Mi bebita ¿Por qué vives? ¿Por qué vives en Pamplonita? Ojalá llegue De hembre Y pues Espenizazquía Madrid Vamos a confrontarnos Joder Voy El botón de polla Chupando penes Check Check Ya Ya hay para derrotar De momento Vale 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 No canto Voy a hacer spawn kill Spawn killífero Javi Javi ¿Tiene granada de impacto? No No tengo granada El castle no tiene El castle tiene C4 No Tiene lo del detector Este Polla Y cámara ¿Qué hacéis? Vaya panda inútiles Te veo Pedro Pedro pero brother Pero Pedro ¿Qué has hecho? No 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 Hijo puta Pero pero Pedro No pero en serio Yo no vuelvo a jugar más Lo siento Lo siento Pero si os matáis Tu puta madre Zorra Bien Adri Zorra Zorra Perra Perra Zorra Perra Zorra Perra No ya Pero que Que pasa Que no se muere Esta Y de repente Se muere Y se va Pero si mi cámara Es que creo que no nos hemos entendido Entre que nos matamos Entre nosotros Porque tenemos Puto gancho Escuchame Dos rondas con tres personas Me cago en la puta No es que claro Es que no tío Es que Me entran ganas de ir a fortnite Con los otros tontos también Macho Y para que me quiera ir al fortnite Con los otros tontos pues Y si vamos a ver ojalá No pregunto Pregunto en general Ok ok Yo de ver ojalá Me quitan ya 25 Ya he llegado a los 25 VAMOS A mi me han quitado 73 Yo también Yo hace un momento Perdí a 49 Que puta mierda Es esta tío No no Solo tiene una aplicación Que Por puta pena Por puta pena Porque nos hemos matado Entre nosotros Dos Dos veces En dos putas rondas Tío A mi me han matado Me ha quitado 73 Si me han defensa No 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 Únete Si Vamos a echar otra Pero como pase algún Suceso De que Pedro Le de un puto 5 Y tira un C4 O que Raúl Le de un puto 5 Y mate a Pedro Me puto rayo Y no vuelvo a jugar Yo creo Estoy por invitar Al compañero De la partida anterior Pero no va a querer Jugar con nosotros Yo tampoco Querría O sea Cierto Claro Te ha matado Amplía tu equipo Si Espérate Amplía tu equipo Pues ahí voy a pagar yo aquí Las buenas 1600 fichillas Por dos personajes ¿Cómo? No comprendo Bueno no Antes de dar la partida Vamos a ver Explica Explica Raúl Exacto Raúl Pues jugamos personalizado No no Yo personalizado No me voy Pues nada Entonces Pues no salimos Todo si ya está No no De silenciale ya Pues a la izquierda Empezar A vosotros A vuestro rollo No no Es que me huelo Me huelo Vale vale Yo que llevo Habilidad Reglas Mapas Bueno habilidad De eso Me lo pueden quitar En probabilidad Hostia Tío Chalent No hemos jugado Hoy macho Ni litoral Mamá mira No os puedo llamar De café Pero No se si te das cuenta De que Nada más que se entra Por la puerta El viento Ha hecho Y ya no entra más Yo voté a yakal Pero tu corazón Nada se aferra Yo voto Tacher Nivel 201 El oduri Mal le vale Mal le vale Hacer algo decente No se aferra Yo que te hice Tranquila Ey No resulta Tierra Oh Yo que te tapa La pita Eh Ahora te quedas Con ella Duro Miau miau Dice el gato Cuac cuac Dice el pato Dice tu padre Dice el gato silvestre Eco 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 localización Eco 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 me puto rayo Eco me puto rayo Eco Menos mal que chilo Para papa La suerte de la muerte Viene a verte Una puta suerte Me cago en tu frente Y en tus dientes Bien hecho Bien hecho Raúl Bien hecho Bien hecho Has modificado Tu estado de Alegrismo Vale trono Trono Castle Castle Pero tu corazón A nada Se aferra Uy Eso tiene sentido A ver si el guiri Se pone uno eléctrico Y si no me lo pongo yo En el último segundo Guiri 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 me cago en todos Tus putos muertos Hijo de puta Siempre pasa Por eso me gusta No 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 Si si Siempre Bueno Es que Siempre decimos No abren Pero es que luego Nos abren Y nos dejan Nos dan aquí Aquí mira mira La barbillita con los huevos Como nos gusta Uff Yo más de una vez Les he visto abrir Eh Pared protegida Localización de la bomba En peligro Prepárense No así Bien bien Tuy charda Si si Tuy charda Tuy charda Tuy charda Tuy charda Tuy charda ¿Dónde pego los copetazos? Dispositivo puesto Ah Faltan 10 segundos Cuidado con la chuit Cuidado con la chuit Faltan 5 segundos Si con la chuit A ver Y voy a poner Cacel Ponlo 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 Paso de puerta seguro Y Tira ¿Vale? Esto saldrá bien ¿Dónde es el ajo pedazo? ¿Dónde lo pego? A tu que era Ok Ahí está Lo abro todo A ver si está bien Vale Ace Ace va Con mucho lag Y claro Al ir lag Pues le ha pegado Si 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 Ya ha entrado No cabrón Avisa Tres en Tres en B aquí Ya no Ah no Si se lo diría Es muy bueno El Ace El Ace No sé Que coño Hace En el Vigil Se piensa que Tirándose Eso es invisible A la joven mano Saca La As La As Que nivel era Nivel 76 Misión fracasada Aliados Eliminados Bueno Invitale Esta vez me quedo dentro del punto Seguro trono otra vez Seguro Yo voto al laboratorio Seguro 100 de 100 Seguro 100 de 100 Bueno Pero es para ti Aseguren la zona Y protejan las bombas Yo no Vas a tener que ir tú Pedro Que tú tienes que hacer Menos cositas Bueno A ver Menos cositas Tú solo vete a respetar Las tranvías De los demás Nos vamos Atención La posición De una lupa Está comprometida Enfermado Huelves Enforzando la pared Dispositivo colocado A ver A ver Ventisca Ventisca Adri Controla Controla la disca Por favor Voy a cerrar ya Barricada Puesta Ya está cerrado Puerta reforzada Ah pero que lo has creído Ingenuo Es el más destruido Destruido Arriba Han abierto Tango localizado Tango localizado Puta madre Puta madre Buena Tres para uno Está hecho De uno Que está arriba Pero me he caído Tu puta madre Cabrón No hay información falsa Cabrón Pedro Da igual Pedro Quédate en punto Yo estoy con la valquiría Y ya estoy con cámaras Ahí Tú quédate En una esquina Quédate en una esquina Vale Chavales No la abril No la abril Dejarle En ese poco No riegues Que hay cámaras No hay riegues Se está droneando Te va a ver Te va a ver No te ve No te ve Está droneando Con otro drone Los está poniendo Rollo Cámaras Te va a ver Sabe dónde estás Creo que te puede entrar Te puede entrar Está aquí en la puerta Lo digo aquí en la puerta Pero todavía no ha entrado Yo te indico Pedro Aguanta Eso lo aguanta Creo que se va por el agujero del fondo O está dando la vuelta Está aquí en la puerta Vale no En agujero del fondo Ha entrado Al fondo Está en el fondo Si planta te avisamos Si planta te avisamos Aguanta Aguanta Tú aguanta Si planta te avisamos Pedro Ni asomes Está plantando Todavía no 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 para para Déjale Déjale Todavía no Creo que se intenta cargar Aguanta Aguanta Pero no se va a cargar Una E2 O se carga la cámara O planta Déjale 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 Pedro Dale Pedro Dale Que cojones Que cojones Me rayo Tío Pedro No 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 Pero Pedro No obstante No obstante Alguien Alguien le ha oído Alguien le ha oído Alguien le ha oído No no que no que no Brutal Yo no Nadie le ha oído correr No verdad Vamos a ver Ah tú le ha oído correr Por el pasillo ese Cabrón 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 Raúl Tío Pero escúchame Para Pero ahí Para esa Quédate En una esquina Muerte Para que No te venga Para atrás Ah No 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 Me cago en la puta Es que tenemos que ir al laboratorio Que ahí siempre nos sale bien Ah vale Bien Laboratorio Taca Taca Bien Menos mal Lo eres Lo eres Pues la tortuga Las tortugas refuerzan Si Refuerza aquí a mi Que la post Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos He hecho He hecho Los atacantes han localizado una bomba Ahora si vais a parar ¿Qué? ¿Lo quito o qué? Suy tron enemigo preparado para observar Vale A ver No, no, no Es puto neo Es puto neo No me engañan Nada, nada, nada Son Son El enemigo inicia vigilancia Se acaba el tiempo Es que el puto se ha comido uno Ese está tocado Pedro Como agente aliado en pie Desactivador de bombas puesto Está tocado pero es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Pero Pedro Yo sé que se te va bien Oryx Pero deberías de quedarte en punto A ver Ahí Era complicado ya Tenéis el warzone instalado Suerte Fue aurora que nos van a pegar Ah, que está el tejero Que está el tejero ¿En la piscina? Que está el tejero Hijo de puta Te miro y te socorro No pasa nada Más que hago en la mano Pero no pasa nada Más Salen el trono El trono ha encontrado Una bomba El trono ha encontrado Una bomba Atención El trono ha localizado Una bomba Diez segundos El Ay, no Es que no Mala idea Cinco segundos y fuera Lo debería Lo debería tener Pero no lo tengo Me cago en tu puta madre Jagger Ojalá te entre Y te entre Y te entre Y la puta gonorrea Por follarte a tu misma madre Tío O tengáis un hijo Tengáis un hijo Tú y tu madre Tío Tengáis un hijo Tú y tu madre Que te salga Con dislexia cerebral Tío Que le cueste respirar Y todo Su puta madre Tío Me da un poco igual Yo voy a ir por aquí Así rollo Te lo rompo Te lo rompo Es más Te lo rompo Mira Tengo aquí unos Maravillosos Compañeros Que me van a cubrir No mueras tú Pedro No mueras tú Pedro Por favor Por tu vida Por tu vida No mueras tú Ya están aquí Me cago en tu puta madre Tío Javi Que te acaba de Y me cago en la puta Que estoy droneando ¿Qué haces? Menos mal Menos mal Que me quito el dron Que tenías a una rata aquí Joder Eh aquí otro Puta Que no me remate bien Estaba tocadísimo A ver si puede reanimarme Tengo tocadísimo Verdad que se la comera Eh Oye Hola ¿No se puede coger? Vete a la mierda Javi 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 ¿Qué tienes? ¿Qué? Yo te sigo Dime que tienes algo Para abrir aquí ¿No? ¿A que sí? No tengo nada ¿Qué voy a tener? ¿Se se que ha pitado? Ay me cago en la puta Haz un agujero Haz un agujero Hace un agujero ahí Algo por favor ¿Cómo coño hago un agujero? ¿Una pistola? Coño culatazos Hostia Javi Por favor Joder Joder ¿Y dónde está? Le pego Le pego Le pego Y don Javi ¿Dónde coño están? ¿Cómo que te pego? Es uno normal Es que claro Hay que pillar sedas Yo creo Yo voy a pillar sedas Porque está en cuenca Y no queda nada de tiempo Y me va a dar un ataque Es que lo sabía Ya yo también Yo también Nada ¿Sabes qué pasa? Que tenemos a un tal Mira 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 Un tal PJ No 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 tío No 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 Creo que No es que no deberíamos haber jugado esta No deberíamos haber jugado No 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 Cuando ya estamos saturados No hay que jugar más No hay que jugar No 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 vaya Podría ser una gran opción No lo sé Lo voy a barajear Voy a barajear la idea De irme No lo sé No lo sé Lo sé No lo sé Lo sé ¿Qué es más?